En BAC compartimos el valor de la superación. Buenas, mi nombre es Dionisia Cordero Quezada, tengo 34 años, soy hija, madre y esposa. En el año 2012, desde marzo hasta ahora, yo perdí 65 kilos en 9 meses. Si yo lo he podido lograr hasta el día de hoy, usted también lo puede hacer en este 2013. Lo que me hizo tomar la decisión de perder peso fueron mis hijos, a los que estoy adoptando, a Danielia Génesis. Yo no podía jugar con ellos, si iba a la playa me sentaba en un solo lugar, si iba a un parque me sentaba en un solo lugar. No podía caminar, no podía moverme, entonces no tenía vida. Desde pequeña, la historia mía fue muy difícil porque mi mamá estuvo muy grave, entonces mi abuelita me tuvo que cuidar en los primeros 5 meses de mi vida. Entonces, yo me acostumbré mucho a mis abuelos y cuando mi mamá salió del hospital, pues yo quería quedarme con mis abuelos y mi mamá quería recuperarme. Mis abuelos no querían dejarme ir también, entonces era muy duro porque empecé a vivir en dos hogares y eso empezó el caos en mi gordura. Porque donde mis abuelos, yo tenía todo, ellos me daban absolutamente todo lo que yo quería. Era la chiquita chineada de ellos y yo tenía todo, todo lo que yo quería comer, los juguetes, todo lo que yo quería, todo lo tenía con ellos. Y cuando llegaba a mi casa donde mis papás, pues ahí tenía disciplina, me restringían la comida a lo que yo necesitaba comer y no a comer de más, ¿verdad? Entonces yo prefería estar donde mis abuelos para comer lo que yo quería. Yo me refugiaba en la comida, entonces yo iba y comía y tal vez me creía que podía hacer lo que quería donde mi abuelito, ¿verdad? Entonces, siempre él tenía todo con llave, la comida y yo era la que iba con él a comer, digamos, maní, a comer golosinas, marshmallows, todo lo que él tenía. Yo iba con él y podía coger lo que yo quisiera. Cuando cumplí 15 años, ¿verdad? Era gordita y en los 15 años a uno le gustaría haber tenido un vestido precioso, una fiesta lindísima. Tuve la fiesta, pero no pude tener ese vestido precioso ajustado al cuerpo y con detalles de una quinceañera porque era muy gordita. Yo pensé que nunca me iba a casar, ¿verdad? Pensé que nunca iba a llegar ese día porque por la obesidad, yo pensé que nadie se iba a fijar en mí. Y mi esposo, bueno, que hoy es mi esposo, ha sido todo un caballero en ese aspecto. Él me ha amado conforme yo era, tal y como era, él me amó. Y para mí fue muy especial porque ese día yo me vestí de blanco, tuve una fiesta preciosa y hasta el día de hoy soy muy feliz. Pero el detonante que hizo que mi cuerpo se deformara completamente fue la muerte de mi hermano Marco Aurelio Cordero Quezada. Él tenía 21 años y a él lo mataron detrás del aeropuerto. Cuando murió mi hermano, nosotros todos fuimos hasta allá, ¿verdad? A ver qué había pasado y yo no lo vi. Yo no lo vi a él, digamos, en el piso tirado, no lo vi en el hospital. No se nos ocurrió entrar a verlo y como despedirnos de él, ¿verdad? Y para mí fue eso, que él, él en la tarde nos había ido a dejar a una reunión que teníamos. Y él me dijo, Dionisia, más tarde le cuento algo que me pasó. Y ese, yo lo recuerdo como que si fuera hoy, ¿verdad? Y esas palabras son las que siempre resuenan y retumban en mi cabeza, el que él me quería contar algo y no lo pudo hacer. Y yo siempre he pensado que qué sería lo que me iba a contar. Y eso me hacía cada día más comer y comer pensando en esas palabras y pensando en el dolor o el susto que él sintió cuando lo mataron. Pasaron 11 años y yo aumente como 160 libras o 170 libras más o menos, desde la muerte de él hasta ese momento. Yo no podía dejar de comer. Es más, el mes, un mes y medio, dos meses después de la muerte de mi hermano, todos estábamos alrededor de la mesa. Era nuestro, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos alrededor de la mesa comiendo y hablando de él. Siempre estábamos hablando de él. Fui a dejar unos papeles donde una amiga, donde Isabel Elizondo, y ella llegó y me dijo que qué me pasaba, porque yo andaba triste, andaba muy mal. No me podía ni mover, ¿verdad? Era como dos personas más de las que ahora están aquí sentadas. Y yo le dije, Isa, ya yo no me soporto. Yo me odio y me detesto. Esas fueron mis palabras en ese momento, junto con mis lágrimas también en ese momento, ¿verdad? Desesperada, de no saber qué hacer. Ya yo no sabía qué hacer más, porque ya no podía moverme, no podía mover la pierna, el brazo. Pasaba todo el día sentada, ya no tenía ninguna movilidad. Y entonces, este, ella llegó y me escribió el número de nutrición efectiva en una servilletita y me la dio. Y yo dije, no, yo qué voy a llamar a este lugar, debe ser carísimo, yo no lo puedo pagar. Yo trabajo en un hogar para mujeres con problemas de adicción, que se llama Provisión de Dios. Y yo trabajo ahí a Don Horen desde hace 12 años. Nosotros no tenemos un salario y trabajamos por amor a Dios, realmente. Y cuando ella me da el papel, yo lo guardé y después digo yo, voy a llamar, nada pierdo con saber qué pasa, ¿verdad? Y llamé y me atendió el director de la clínica, Juan Pablo Soto, y él me dijo que con mucho gusto él me iba a ayudar y me ha atendido su mano hasta el día de hoy. Nunca tuve un horario, siempre mi vida fue un desorden de comida. Nunca tuve un desayuno, una merienda o un almuerzo, nunca. Mi vida era, si me levantaba a las 9 de la mañana, porque dormía de más, ¿verdad? Me levantaba a las 9 de la mañana, comía a las 11 de la mañana y ya desayunaba, almorzaba tal vez, ¿verdad? Y era pinto, huevos, mortadela, natilla, junto con jugo de naranja, Coca-Cola. No me podía faltar la gaseosa. Yo viví tomando dos botellas de dos litros al día. Bueno, ahora mi vida es súper saludable, diría yo, ¿verdad? Porque tengo un horario de comida, el cual respeto en lo máximo, ¿verdad? Yo me levanto temprano, a las 6 de la mañana es el desayuno, a las 8 una merienda, a las 10 otra merienda, a las 12 del día almuerzo, a las 2 de la tarde otra merienda, a las 4 otra merienda y termino con una cena a las 6 de la tarde. Y cambio de 9000 calorías, tal vez a 1500, a 1300 calorías, ¿verdad? Sí hago ejercicio bastante, ¿verdad? Para mí fue un reto ir a natación por la gordura, ¿verdad? Yo no quería ponerme un traje de baño. Y una colaboradora de acá, Giselle, ella me lo hizo, me lo diseñó y fui a hacer natación durante bastante tiempo. Fue el primer ejercicio que yo pude hacer junto con caminar. Y ahora estoy yendo a un centro de acondicionamiento que se llama Firesound en Zapote. Ahí me han ayudado montones. Ahí hago zumba y baile aeróbico. Cosa que en mi vida soñaba hacer, pero jamás que lo iba a lograr, ¿verdad? Y ahora puedo hacerlo, gracias a Dios. Otra cosa que tenemos planeado es la operación, ¿verdad? De todos los sobrantes que yo tengo, de los brazos, del abdomen, de la espalda y de las piernas. Porque para mí ese es el proceso más duro de bajar de peso. Ha sido lo peor, lo más frustrante. Sin embargo, tengo entendido y lo tengo metido en mi cabeza que es un proceso, que no puedo apresurarme, que va a llegar el momento ideal para poder operarme, ¿verdad? Me siento otra persona. Yo le digo a todo el mundo que me pregunta, yo le digo, yo soy un milagro en las manos de Dios. Porque a pesar de que llegué a un programa como el de Nutrición Efectiva, que ha sido tan efectivo en mi vida, sin Dios no lo hubiera logrado. Sin mis papás, que son mi mayor apoyo, junto con mi esposo y mis dos hijos, tampoco lo hubiera logrado. Mis hermanos, mis cuñadas han sido parte de este gran apoyo para lo que yo estoy haciendo. Y yo creo que sin el apoyo de las personas no lo hubiera logrado. Porque yo veo el amor, el afecto y el cariño que hay de ellos para mí, que antes no lo sentía. Yo pensé siempre que no era importante. Siempre pensé que no valía. Y ahora sé que tengo un gran valor, que Dios me lo dio y que yo soy una mujer nueva. Tal vez muchos de ustedes, para este 2013, su mayor anhelo, su mayor sueño es poder bajar de peso. Y si para mí, que lo veía imposible poder llegar a bajar 10 kilos y he logrado bajar 65 kilos, para usted no puede ser eso imposible. Realmente sí se puede. En BAC compartimos el valor de la superación. El valor de la superación.